Si usted escucha y el mendocino se viene al recinto y escucha un rato que dicen radicales y peronistas, peronistas y radicales, parece que ninguno tiene la culpa de nada, parece que ninguno gobernó Mendoza desde el retorno a la democracia. Y tenemos un grave problema. Nosotros con el diputado Vadillo ya no sabemos a dónde ir de todos los llamados que tenemos. Las cloacas están reventadas, colapsadas, está la cloaca cayendo por el Sanjón Frías, se va al cacique de Guaymallén, de ahí a Bermejo. Ayer fuimos a Uspallata, la planta de tratamientos tira directamente la caca en el arroyo Uspallata. Nos han llamado de Maipú, nos han llamado de la Valle, nos han llamado de todos lados. Es decir, no solamente, le estoy poniendo un solo ejemplo de la crisis sanitaria que tenemos y con la grave realidad de la pandemia del coronavirus, que la materia fecal es uno de los principales focos de contagio. Entonces, imagínense que esa situación no se advierte ahí. Unos dicen, bueno, Cornejo dejó la provincia de dudas. Es cierto, Cornejo pidió 526 millones de dólares, que el año que viene hay que pagarlo, que no sé cómo lo vamos a pagar. Y es verdad, los peronistas en eso tienen razón, pero también los radicales tienen razón. Los peronistas dejaron una infraestructura en materia sanitaria destruida, nunca hicieron nada, tenían 130 millones de dólares. Entonces, antes que continuaran como dos trenes que se van a enfrentar y van a colisionar, protectora fuerza política, que esa es la razón de ser, de tener una tercera fuerza política en Mendoza, que traiga coherencia, que les diga, che, miren, allá afuera hay una realidad que ustedes no están viendo. El pacto del Cianuro, el año pasado, para derivar la ley 7722, se pusieron de acuerdo radicales y peronistas y no les sirvió a Mendoza. Hoy no están de acuerdo. Y tampoco les sirve la Mendoza. Entonces, por eso la fuerza política que yo represento, que es protectora, solicita el cuarto intermedio. Pongámonos de acuerdo. Bueno, no endeudemos a la provincia como quería Suárez, pero sí aprobemos un rollover que es pagar la deuda vieja, la que viene heredada. Porque si no, van a haber problemas financieros muy serios.